Más que informar, más que noticias, los temas del día están al aire, con Dair Rall y Pedro Yacure. Siete de la mañana, cincuenta y cinco minutos, de vuelta con ustedes hasta las ocho y treinta minutos, compartiendo a través de la señal de venezolana de televisión de todas las emisoras aliadas, estamos al aire a través de esta señal. Recuerden nuestros puntos de contacto, el cero cuatro veintiséis, quinientos dieciséis, ocho ocho veintiséis. Siete de la mañana, cincuenta y cinco minutos. Rápidas en la red. Acá vamos, amigos, para que ustedes puedan participar. Yo tengo por acá a los que han escrito a través de arroba BTV, canal ocho, arroba al aire BTV. Han solicitado que usted cante un cumpleaños el día de hoy. Sí, mira, tenemos un invitado que se está haciendo sentir. Eso, va a cantar de su cumpleaños. Mira, también va a cantar cumpleaños contigo, te va a hacer los poros. Mira, hoy está de cumpleaños, Caterin Jiménez. Eso, Caterin. Caterin Pérez. Jiménez. Jiménez. Caterin, feliz cumpleaños. Por favor, recuerda que aquí comemos tortitas riquiquitas. Caterin es enfermera y está sintonizando desde Altamira. Eso, saludo para la gente de Altamira, en el municipio de Chacao, donde nadie le quita lo bailado. Y saludo al señor José Juan, que está en Cuba, en el estado Miranda. Nos envió saludos. Sintoniza este programa todos los días. Eso, José Juan, no te lleva nada. Saludos, José Juan. Saludos. Saludos para Andreina, su esposa, allá en Cuba. Ellos dicen, no me pierdo el programa, es más. Yo tengo que ver el programa y después que me voy a trabajar. Bueno, tienen un horario que lo permite. Es dueño de su empresa, imagínate. No hay no sanciones. Por acá nos dice Carolina Mota. Dair, feliz día, excelente programa. Al lado de Pedro Yajure, nos alegran los mañanas. Saludos. Saludos, gracias. Épale, Pedro, desde Yaracuy, Cuicuy. Bueno, ya nos están sintonizando. Saludos para John Árbella Ponte, también para la diputada Wendy Tedechea. Hoy, por cierto, van a juramentar a los comités en defensa de la revolución, este estado, y dicen, bueno, yo sin antes, no salgo sin ver el programa al aire. Saludos para todos. Sí, nosotros aprovechamos de saludar a la gente en Yaracuy, porque recuerden que nos pueden sintonizar a través en Irgüeña 88.3. Un saludo para Leticia Díaz. Ella es trabajadora del SAIME y en Residencia San José, y es una de las, por supuesto, asiduas, radioescucha y televidente. También para Lady Torrealba, en Propatria, Antonio León, el hombre que nació en los rastrojos del estado Lara, y a todo ese equipo. También para, vamos a saludar rapidito. ¿A quién? ¿A quién quieres saludar? Alvino Fernández, Alvino vino y a Fernández Fernández. Saludos. Saludos a todos. No, porque voy con algo, voy con algo. Diga usted. Siete de la mañana, 58 minutos. Un momento con... Vamos con nuestra invitadora, si entramos en materia. Lo que pasa es que Dogo estaba molesto por ese bueno, pero a mí me invitaron. Estoy aquí instalado, no me han presentado, no me saludan, no hablan de la actividad. Ariany Pinto, que es directora general de la Misión Nevado, viene hoy a conversar con nosotros porque hay una segunda caninata familiar por la paz y la vida en Navidad. Será este domingo 11 de diciembre y Ariany nos va a dar los detalles de más. Ariany es muy querida acá porque formo parte del equipo de Venezolana de Televisión por varios años. Sí, bueno, todavía me siento parte del equipo. De hecho, bueno. Bueno, casi que me la pasó. ¿Entraste que se tira en familia? Sí, como que era un día normal de trabajo. Sí, ¿cómo estás, Ariany? Bienvenida. Excelentemente, bien, contentísima de compartir, bueno, con toda esta gente hermosa que llevo muchos años conociendo contigo, Daíro. Hola. Maní, o qué... Pedro. 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 Te vas a caer de vida, por favor. Sí, casi, casi se me olvida, estuve a punto. Y bueno, también porque esta es una buena noticia para todas las familias, sobre todo los que están acá en Caracas y cerca de los espacios donde se van a hacer esta actividad. Es una actividad que hacemos anualmente, esta sería la segunda caninata familiar por la paz y la vida, donde, bueno, invitamos a todas las familias venezolanas, a todos los que se quieran acercar, a compartir un día deportivo, recreativo, familiar, en conjunto, por supuesto, a nuestros animales que Dogar está ahí reclamando que no hablan de él. Ahora, ¿cuál va a ser el recorrido que va a tener esta caninata este domingo 11? El recorrido es de aproximadamente dos kilómetros, se va a iniciar frente a la plaza Los Símbolos, acá en Caracas, y el recorrido por todo el Paseo de los Próceres hasta donde está el Monumento a los Precursores, el famoso indio que conocemos que está allí antes de ese espejo de agua que tenemos en nuestro hermoso Paseo de los Próceres. Ahí se realizará la llegada de la actividad deportiva, donde además se van a activar diferentes actividades, entre ellas, por supuesto, nuestra acostumbrada jornada integral veterinaria, donde le vamos a brindar atención veterinaria gratuita a todos los animales de compañía que lleven, que acerquen hasta los espacios, y se realizará también nuestra jornada de adopciones, que por cierto, invitamos a toda la gente que esté interesada en darle la oportunidad de tener un hogar a un perrito o a un gatito. Este se acerque ese día porque, de hecho, la primera persona, la primera familia que le dé un hogar a un animal de compañía, bueno, le tenemos una sorpresita preparada allí en la actividad. La Misión Nevado, ¿cómo está actualmente articulando con las diferentes comunidades y en todo lo que es la Gran Caracas? Y si hay otras en otras regiones del país, pudiera comentarlo. Bueno, la verdad es que me honor, soy muy, muy orgullosa de compartir que, bueno, la Misión Nevado en estos momentos está en todo el país, haciendo nuestras actividades y atendiendo, sobre todo a los animales que están en situación de abandono, maltrato y calle, ¿no? Bueno, ¿cómo articulamos? Bueno, desde los estados, a través de las coordinaciones regionales de la Misión Nevado, que a través de las redes sociales y nuestra página web pueden ubicar, a través de los correos electrónicos y también las redes sociales, a todos los coordinadores y a la gente que está alrededor de ellos. ¿Cuáles son? Por supuesto, la comunidad organizada, sobre todo en lo que llamamos nosotros colectivos Nevado, que fueron los que le dieron vida a este proyecto, inspirado por supuesto en el Comandante Chávez, donde nos llamó, bueno, a activarnos, ¿no? Y a desarrollar nuestra capacidad infinita de amar, sobre todo a los seres más indefensos. Entonces, en las comunidades, a través de los consejos comunales y a través también de las personas que se incorporan, también a los consejos comunales, a través de mesas técnicas de ambiente, de la parte animal, también están activados. Y sobre todo ahorita, que estamos llamados también por el presidente Nicolás Maduro, activarnos en todas las bases de misiones, donde las comunidades también se están organizando y activándose sus comités Nevado en las comunidades. Ariadne, Misión Nevado también busca promover la alimentación alternativa. ¿Qué se está haciendo? ¿Habrá también oportunidad de hablar de ese tema o de conocer de ese tema luego de finalizar esta caninata el día domingo? Bueno, luego, antes, en todo momento, porque yo creo que esa es una de las responsabilidades que tenemos ahorita, dándole, por supuesto, a nosotros respuesta a ese déficit que ha sido causado. Bueno, todos sabemos más o menos por allí cuáles son las causas reales, ¿no? Pero nosotros, bueno, dándole respuesta a eso, estamos promoviendo la alimentación alternativa para evitar que nosotros sigamos deteniendo los alimentos comerciales, que son bastante costosos y que realmente nosotros podemos preparar en casa. O sea, no toda la vida los animales de compañía han sido alimentados con ese alimento concentrado. También nosotros les podemos preparar alimentos sanos con sus respectivos nutrientes, proteínas, a nuestros animales y nosotros estamos promoviendo eso. En todas nuestras actividades en calle estamos haciendo talleres de alimentación alternativa para que en casa lo podamos cocinar con los alimentos que tengamos en casa, con las proporciones adecuadas. ¿Qué tipo de producto se le puede dar a una mascota que esté acostumbrada a esos alimentos industrializados? Bueno, el alimento alternativo que nosotros estamos promoviendo, incluso tenemos tres presentaciones. Una, que luego a la encanta, que ya está gritando por allí, que es el alimento seco o semiseco, que son unas especies de croquetas y que se parecen mucho al alimento concentrado. Entonces, por allí, si uno va a comenzar a variar y a incorporarle este alimento, lo puede comenzar por allí. Toda esa información también está en la página y a través de nuestras redes siempre estamos promoviendo las actividades donde se hacen los talleres. ¿Qué tipo de actividades se van a hacer también en otras entidades del país a propósito de esta segunda caninata que se hace en Caracas? A partir de la iniciación de la segunda caninata en Caracas se van a comenzar a desarrollar en todos los estados también. Probablemente ya, como estamos ya cerca de finalizar el año, no se podrán hacer en todos los estados este, pero ya para 2017 estaremos activados en todos los estados para realizarla, bueno, en todos los espacios donde la comunidad se organice y en conjunto con nuestros coordinadores para realizarla. Ahora, ¿tú sabes que a mí me llamaba mucho la atención que personas los fines de semana sacan a sus mascotas, a sus perros, más que todo? Y a veces que el pavimento está pero caliente, hay un sol inclemente, eso no maltrata a las patitas de los pantalones. Por supuesto. ¿Cuál es la recomendación que se le puede dar? Bueno, hay ciertas recomendaciones que son básicas, ¿no? Un perro, o incluso a gatos, que también mucha gente los saca también a pasear, es evidente que el sol les va a afectar, ellos son mucho más sensibles a las altas temperaturas que el humano. Imagínense ustedes en un sitio con triple suéter de pelo y descalzo en un pavimento, es evidente que se pueden lastimar las hollitas, entonces, bueno, no sacarlos a las horas fuertes de sol, llevarles suficiente hidratación, de hecho recomendamos esto también para las personas que se vayan a acercar el domingo, los animales muy bien hidratados, lleven suficiente agua fresca para darles a ellos, lo vamos a hacer bastante temprano para evitar que el pavimento se caliente y ellos se quemen las patitas, ponerlos en la sombra, no forzarlos a hacer más actividades de las que ellos puedan hacer, ellos llegan a un momento que se resisten a caminar, no lo obliguen, porque de hecho podemos nosotros evitar que ellos puedan sufrir un golpe de calor, que es bastante delicado. Ariadna, ¿y cómo ubican una sede de Misión Nevado en el interior del país? Todas las sedes están publicadas en nuestra página web, hay muchísima información. ¿Hay sedes en todos los estados? En todos los estados tenemos, por supuesto, un coordinador y un espacio donde estamos atendiendo. Por lo general y la misión, esa es la misión nuestra, es atender a las comunidades que tienen mayor número de animales que estén en situaciones de riesgo o en situaciones especiales, entonces nuestra tarea es llegar a esos espacios, por eso no nos ubicamos en un espacio físico que esté cercano, sino que nosotros más bien hacemos jornadas itinerantes donde atendemos a las comunidades y por eso los invitamos a que se puedan comunicar con nuestros coordinadores y que se organizan también en colectivos nevados, porque ustedes mismos en sus comunidades conocen cuál es la realidad y pueden proponer qué tipo de actividad es la ideal para esos espacios, si es la esterilización, si es la atención de los animales que están en situación de calle o los animales de compañía que tenemos en casa. ¿La página cuál es, Ariadna, y que la hemos mencionado pero no la hemos dicho? www.misionnevado.gov.ie y también por supuesto a través de las redes sociales, arroba Mision Nevado en Instagram, en el Twitter y también tenemos por supuesto nuestra página activa en el Facebook. Rapidito, para que nos comentan, buenos días, en el mercado de coches hay algunos perros abandonados, ¿cómo harían para recogerlos y rescatarlos? Sí, fíjense, en todas las comunidades de hecho tenemos contacto con las personas que hacen vida allí, se atienden a los animales que están en esas situaciones, se ayuda para que se esterilicen para evitar nosotros poder aportar también y poder controlar el número de población, la población de animales que están en esas situaciones, pero por lo general es atendiendo a la comunidad para organizarse y cuidarlos, son animales comunitarios, o sea, si nosotros los retiramos, ¿a dónde los llevamos? Entonces la idea es que ellos también tengan la posibilidad de tener un espacio donde convivir, que lo hacen en nuestras comunidades, todos tenemos un animalito a la cuadra, ese animalito es cuidado por mucha gente que nosotros mismos conocemos, incluso son adoptados y nosotros promovemos que esos animales puedan ser adoptados. ¿Qué diferencia, no, en la actualidad con lo que ocurría en el pasado? En el pasado eran cuadrillas de sanidad que envenenaban a los perros. Ahorita la gente ha cambiado mucho esa idea, ya sabe que la Mision Nevado no recoge animales, sino que la Mision Nevado ayuda a proteger a los animales que están en situación, que los estamos ayudando y protegiendo también en las comunidades. Entonces ha cambiado mucho esa visión y ya sabemos que nuestra misión también es acompañar a la comunidad para controlar a la población de una manera humanitaria, que es a través de la esterilización y la castración. Mira, yo quiero que vean cómo es la única manera que hemos encontrado de que Dogor esté tranquilo acá en el estudio, y es que nuestro director de piso, Pedro Dávila, lo está consintiendo. Es que le encanta el cariño. Le encanta. Dogor vino también porque queríamos promover una actividad y también un reconocimiento especial que vamos a hacer el domingo, y es que todas las personas desde donde estén pueden participar en un pequeño concurso que estamos haciendo por redes sociales donde ustedes pueden publicar sus fotografías con su animal de compañía, promoviendo la caninata con la etiqueta Caninata Nevado, y el día sábado en la noche, a las 12 de la noche, sería el cierre, y la mejor foto va a ser premiada el día domingo durante la actividad. Entonces, por eso Dogor está tan intenso. Se la va a ganar Pedro Dávila. Si le hacen la fotografía, gana Pedro. Todo eso está despidiendo. Chao, chao, chao. Guau, guau, chao, chao. No, pero también nos tenemos que despedir. Ariadni, gracias por acompañarnos. Un millón de gracias a ustedes. Esta mañana. Por ayudarnos a promover esta actividad. Y bueno, esperemos que todos se acerquen. No ve, ¿cómo es? Claro. No ve. Guau, guau, chao, chao, guau, guau. ¿Te cambió el nombre? ¿Te cambió el nombre? No, no, le cambió este nombre. ¿Cómo es Dogor? Dogor. Dogor. Ah, Dogor. Dogor es nuestro Mucuchí. Tiene cuatro mesecitos y es de nuestra raza. ¡Dogor, guau, guau, guau! Un saludo ahí a tu raza canina. Guau, guau, guau. Está no hace nada. Un saludo a Camilo Salvador. Sí. A Camilo. Guau, guau, guau. Ariadni, presenta tú el tema para mandar al corte, que hace ratito que debimos haberlo enviado. Allí está ese que está en Resaltadores, ese es el cantante. El tema, usted lo anuncia, manda al corte. Ok, y listo. Bueno, presentamos y compartimos con ustedes el tema Eres tú, de Omar Acedo, y nos vamos con esto al corte, ¿no? ¡Sí! ¡Eso! Ya está.